Muy bien, está todo listo, se vienen los protagonistas, rumbo a la recta principal. ¿Nigún mensaje todavía? Nada, no. Bueno, ya va a llegar, ya va. Tenga fe, Martín, tenga mensaje, tenga fe. Bueno, muy bien, está todo listo, se vienen los protagonistas. Rumbo a la recta principal, llegó Espíndola, llegó también Bertolini. Llega Manuel Jaik, qué serie, serie final prácticamente. Está todo listo, se va a poner en marcha. Rojo, que va a pasar a verde, Largaro, Jaik, Jaik, Bertolini, Espíndola, todos juntitos, apretaditos. Bertolini por afuera, fue nomás, lo dejó segundo, Espíndola, lo dejó tercero, Manuel Jaik, Jaik, que va por adentro sobre Espíndola, que no le alcanza, Espíndola que va sobre Bertolini. Ay, qué serie, primera vuelta de carrera, Willy. Sí, siempre primero Franco Bertolini, ahora tercero, segundo viene Espíndola, tercero, Jaik. Ahí está una lucha entre los tres primeros, saliendo a la recta opuesta, va todo por afuera, todo por afuera. A ver cómo se la rebusca ahora Bertolini, a ver, a ver, cambia, cambia todo, cambia, a ver cómo entran a la recta principal. Dos vueltas de carrera, ahora manda Espíndola, pero va Bertolini por adentro que está, el por afuera Jaik. Y juntitos apretaditos, maniobreón del de Colonia, Belgrano fue todo por afuera, dio cuenta de Espíndola, dio cuenta de Bertolini para ser el nuevo líder por ahora y solo por ahora. Y Espíndola que hace un poco ancho el ingreso a la recta principal, por eso cae a la tercera ubicación. El nuevo tercero es Álvaro Vincent, ya vienen para completar un nuevo giro cuando pasen por aquí, salen tres vueltas de carrera. Aquí está, juntitos apretaditos, por ahora y solo por ahora manda Manuel Geis, se le viene el de Colonia Aldao, se le viene Franquito Bertolini. Y Álvaro Vincent que aguanta la tercera ubicación, el cuarto es Espíndola, lucha cerrada por la punta de la carrera. Cuando vengan por aquí serán cuatro vueltas de carrera, dos para el final. Ya vamos a estar clasificando absolutamente a todos cuando Bertolini casi va al piso. Geis, Bertolini, Vincent, Espíndola y Páez los cinco primero, cuando ahora se quiere escapar un poquito en las dos últimas vueltas finales. Primero viene, como dijimos, Manuel Geis, ahí vienen pegadito ahí atrás Bertolini cuando van a entrar en la última vuelta. Y a Franco y a Elema le muestran un cartel que dice, última vuelta de carrera, aguanta el de Colonia Belgrano. Por afuera va el de Aldao, no le alcanzó, le cierra la puerta, tapa, el espejito con la media, se le viene Bertolini. Geis que aguanta Bertolini por adentro, gana Manuel Geis. ¡Ganó! Ganó Emanuel Geis. Segundo terminó Franco Bertolini. Tercero sobre el final fue Vincent. Muy asediado por Espíndola que quiso recuperar pero no le alcanzó. Cuarto quedó Espíndola. Quinto terminó Franco Paez. Más atrás en la sexta ubicación. Terminó Gustavo Febre. Séptimo Nicolás Espíndola. Octavo Diego Merqui. Noveno Brian Pereira. Décimo Federico Vergara. Un poquito más atrás para completar los 12 que tomaron parte. Terminó Dalilo Andriani con vueltas menos Alexi Rumi. Final final de la serie tanda de la categoría Sanel 80. Victoria que viaja de Centino. Rumba Colonia Belgrano. Ganó el 2, ganó el subcampeón. Ganó Emanuel Geis. Há Katolini. Amor el 2, ganó el 2.